Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 23 de agosto Isaías, capítulo 64 Ojalá rasgaras los cielos y desentieras Las montañas temblarían ante ti Como cuando el fuego enciende la leña Y hace que hierva el agua Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos Y ante ti temblarían las naciones Hiciste portentos inesperados cuando descendiste Ante tu presencia temblaron las montañas Fuera de ti, desde tiempos antiguos Nadie ha escuchado ni percibido Ni ojo alguno ha visto A un Dios que, como tú Actúe en favor de quienes en él confían Sales al encuentro de los que, alegres Practican la justicia y recuerdan tus caminos Pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura Todos nuestros actos de justicia Son como trapos de inmundicia Todos nos marchitamos como hojas Nuestras iniquidades Nos arrastran como el viento Nadie invoca tu nombre Ni se esfuerza por aferrarse a ti Pues nos has dado la espalda Y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades A pesar de todo, Señor Tú eres nuestro Padre Nosotros somos el barro Y tú el alfarero Todos somos obra de tu mano No te enojes demasiado, Señor No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades Considera, por favor, que todos somos tu pueblo Tus ciudades santas han quedado devastadas Y hasta Sion se ha vuelto un desierto Jerusalén es una desolación Nuestro santo y glorioso templo Donde te alababan nuestros padres Ha sido devorado por el fuego Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos Ante todo esto, Señor ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio Y afligirnos sin medida? Isaías, capítulo 65 Me di a conocer a los que no preguntaban por mí Dejé que me hallaran los que no me buscaban A una nación que no invocaba mi nombre le dije Aquí estoy Todo el día extendí mis manos Hacia un pueblo rebelde Que va por mal camino Siguiendo sus propias ideas Es un pueblo que en mi propia cara Constantemente me provoca Que ofrece sacrificios en los jardines Y que quema incienso en los altares Que se sienta entre los sepulcros Y pasa la noche en vigilias secretas Que come carne de cerdo Y en sus ollas cocina caldo impuro Que dice Manténganse alejados No se me acerquen Soy demasiado sagrado para ustedes Todo esto me fastidia como humo en la nariz Es un fuego que arde todo el día Ante mí ha quedado escrito No guardaré silencio Les daré su merecido Lo sufrirán en carne propia Tanto por las iniquidades de ustedes Como por las de sus padres Dice el Señor Por cuanto ellos quemaron incienso en las montañas Y me desafiaron en las colinas Les haré sufrir en carne propia Las consecuencias de sus acciones pasadas Así dice el Señor Cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas Dice No voy a dañarlo Porque todavía tiene jugo Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos No los destruiré a todos De Jacob Sacaré de sentientes Y de Judá A los que poseerán mis montañas Las heredarán mis elegidos Y allí morarán mis siervos Para mi pueblo que me busca Sarón Será redil de ovejas El valle de Acor Corral de vacas Pero a ustedes que abandonaron al Señor Y se olvidaron de mi monte santo Que para los dioses de la fortuna y del destino Preparan mesas Y sirven vino mezclado Los destinaré a la espada Todos ustedes se inclinarán para el degüello Porque llamé Y no me respondieron Hablé Y no me escucharon Más bien Hicieron lo malo ante mis ojos Y optaron por lo que no me agrada Por eso así dice el Señor Omnipotente Mis siervos comerán Pero ustedes pasarán hambre Mis siervos beberán Pero ustedes sufrirán de sed Mis siervos se alegrarán Pero ustedes serán avergonzados Mis siervos cantarán Con alegría de corazón Pero ustedes clamarán con corazón angustiado Gemirán con espíritu quebrantado Mis escogidos heredarán el nombre de ustedes Como una maldición El Señor Omnipotente les dará muerte Pero a sus siervos se les dará un nombre diferente Cualquiera que en el país invoque una bendición Lo hará por el Dios de la verdad Y cualquiera que jure en esta tierra Lo hará por el Dios de la verdad Las angustias del pasado han quedado en el olvido Las he borrado de mi vista Presten atención Que estoy por crear un cielo nuevo Y una tierra nueva No volverán a mencionarse las cosas pasadas Ni se traerán a la memoria Alégrense más bien Y regocíjense por siempre Por lo que estoy a punto de crear Estoy por crear una Jerusalén feliz Un pueblo lleno de alegría Me regocijaré por Jerusalén Y me alegraré en mi pueblo No volverán a oírse en ella Voces de llanto ni gritos de clamor Nunca más habrá en ella Niños que vivan pocos días Ni ancianos que no completen sus años El que muera a los cien años Será considerado joven Pero el que no llegue a esa edad Será considerado maldito Construirán casas y las habitarán Plantarán viñas Y comerán de su fruto Ya no construirán casas Para que otros se las habiten Ni plantarán viñas para que otros coman Porque los días de mi pueblo Serán como los de un árbol Mis escogidos disfrutarán De las obras de sus manos No trabajarán en vano Ni tendrán hijos para la desgracia Tanto ellos como su descendencia Serán simiente bendecida del Señor Antes que me llamen Yo les responderé Todavía estarán hablando Cuando ya los habré escuchado El lobo y el cordero Paserán juntos El león comerá paja Como el buey Y la serpiente se alimentará De polvo En todo mi monte santo No habrá quien haga daño Ni destruya Dice el Señor Isaías capítulo 66 Así dice el Señor El cielo es mi trono Y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué casa pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas Fue así como llegaron a existir Afirma el Señor Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu A los que tiemblan ante mi palabra Pero los que sacrifican toros Son como los que matan hombres Los que ofrecen corderos Son como los que desnucan perros Los que presentan ofrendas de grano Son como los que ofrecen sangre de cerdo Y los que queman ofrendas de incienso Son como los que adoran ídolos Ellos han escogido sus propios caminos Y se deleitan en sus abominaciones Pues yo también escogeré aflicciones para ellos Y enviaré sobre ellos Lo que tanto temen Porque nadie respondió cuando llamé Cuando hablé Nadie escuchó Más bien Hicieron lo malo ante mis ojos Y optaron por lo que no me agrada Escuchen la palabra del Señor Ustedes que tiemblan ante su palabra Así dicen sus hermanos Que los odian Y los excluyen por causa de mi nombre Que el Señor sea glorificado Para que veamos la alegría de ustedes Pero ellos serán los avergonzados Una voz resuena desde la ciudad Una voz surge del templo Es la voz del Señor Que da a sus enemigos su merecido Antes de estar con dolores de parto Jerusalén tuvo un hijo Antes que le llegaran los dolores Dio a luz un varón ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo Sion dio a luz sus hijos Cuando apenas comenzaban sus dolores ¿Podría yo abrir la matriz Y no provocar el parto? Dice el Señor ¿O cerraría yo el seno materno Siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios Mas alegrense con Jerusalén Y regocíjense por ella Todos los que la aman Salten con ella de alegría Todos los que por ella se conduelen Porque ustedes serán amamantados y saciados Y hallarán consuelo en sus pechos Beberán hasta saciarse Y se deleitarán en sus henchidos senos Porque así dice el Señor Hacia ella extenderé la paz como un torrente Y la riqueza de las naciones como río desbordado Ustedes serán amamantados Llevados en sus brazos Mecidos en sus rodillas Como madre que consuela a su hijo Así yo los consolaré a ustedes En Jerusalén serán consolados Cuando ustedes vean esto Se regocijará su corazón Y su cuerpo florecerá como la hierba El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos Y su furor entre sus enemigos Ya viene el Señor con fuego Sus carros de combate son como un torbellino Descargará su enojo con furor Y su reprensión con llamas de fuego Con fuego y con espada Juzgará el Señor a todo mortal Muchos morirán a manos del Señor Juntos perecerán Los que se santifican y se purifican Para entrar en los jardines Siguiendo a uno que va al frente Y los que comen carne de cerdo Ratas y otras cosas abominables Afirma el Señor Yo, por causa de sus acciones y sus ideas Estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua Vendrán y verán mi gloria Les daré una señal Y a algunos de sus sobrevivientes Los enviaré a las naciones A Tarsis, Púl, Lidia Famosa por sus arqueros Tubal y Grecia Y a las costas lejanas Que no han oído hablar de mi fama Ni han visto mi gloria Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones A todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones Los traerán a mi monte santo en Jerusalén Como una ofrenda al Señor Los traerán en caballos En carros de combate Y en literas Y en muras y camellos Dice el Señor Los traerán como traen los israelitas En recipientes limpios Sus ofrendas de grano al templo del Señor Y de ellos escogeré también a algunos Para que sean sacerdotes y levitas Dice el Señor Porque así como perdurarán en mi presencia El cielo nuevo y la tierra nueva Que yo haré Así también perdurarán El nombre y los descendientes de ustedes Afirma el Señor Sucederá que de una luna nueva a otra Y de un sábado a otro Toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí Dice el Señor Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres De los que se rebelaron contra mí Porque no morirá el gusano que los devora Ni se apagará el fuego que los consume Repulsivos serán a toda la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!